¿Es un placer para nosotros estar aquí en Santa Fe para ver este partido? ¿O podría decir que como santafesino es un orgullo para todos nosotros volver a tener a los Pumas en Santa Fe? El Raiby destaca muchos valores y también en su esencia está el trabajo en equipo. Este partido es fruto, como lo decían mis antecesores, de producto del trabajo en equipo del gobierno de la ciudad, del gobierno de la provincia, de la empresa Santa Fe Producciones, de los aportes privados, de la Unión Santa Fecina, de los clubes para los cuales trabajamos y a quienes nos debemos. Entonces cuando llegan estos momentos uno no deja de estar más que agradecido a todos ellos. No es la primera vez que los Pumas van a jugar en Santa Fe. Santa Fe es una ciudad que está en condiciones cada vez mejor preparada de organizar eventos de jerarquía. Tenemos incluso este fin de semana Tecnópolis, que es un gran evento y tenemos este partido de una jerarquía excepcional desde el punto de vista deportivo, pero también por la tensión que genera y por la cantidad de gente que va a venir a Santa Fe. Sin embargo, estoy seguro que vamos a poder estar a la altura de semejante desafío. Y cuando uno se pregunta por qué vienen los Pumas a Santa Fe, por qué Inglaterra, este partido de jerarquía internacional, y ya se ha transformado en costumbre porque, como decía, no es la primera vez que hay partidos de esta jerarquía, es porque la ciudad está preparada, pero también porque hay un gobierno provincial y un gobierno local que están atentos a esta posibilidad de organización de estos espectáculos. Pero más allá del evento deportivo, que para nosotros es muy importante y es trascendente, el hecho social de poder organizarnos, encontrarnos, sumar esfuerzos públicos y privados para lograr grandes cosas, tiene una significación muy grande. Y eso es lo que queremos poner de relieve. Porque nosotros logramos que, con pequeños y grandes aportes, aquí hay de todo, hay aportes importantes, desde lo económico, hay aportes de mucha gente que desinteresadamente también hace su esfuerzo. Y el logro es esa fiesta que dura un rato, que dura unas horas, que ahí se expresa el mayor esfuerzo de quienes están en la cancha. Y los demás lo disfrutamos. Llegamos desde ese momento para disfrutarlo. Y lo podemos mostrar a todo el mundo. La televisación en directo lo va a mostrar y va a poder verse esta calidad de organización. Esto es lo que nosotros consideramos también un éxito que ya está garantizado y ese partido ya lo ganamos.